Conversamos con las expertas de belleza de Peatonal Junín, siempre con algo lindo para contarnos. Este fin de semana vamos a estar ofreciendo una gama de promociones que estamos teniendo en Farmacia Peatonal Junín por el mes de agosto, que vamos a estar promocionando varias fragancias importadas, que van a estar con un 20% de descuento por pago de contado, que también lo puede llevar en tarjeta en tres cuotas sin recargo. Qué lindo mes entonces para mimarse con una fragancia. Exactamente, van a ser productos seleccionados, hay bastantes líneas muy buenas que van a estar, como ser Fendi, hay productos de la línea de Kenzo, hay productos de la línea Armani. Vengan, vean los productos que están seleccionados y llévese un mimito. Fragancias femeninas y masculinas. Fragancias femeninas y fragancias masculinas, que pueden llevarlo como dije en efectivo, tarjeta de débito con un 20% de descuento, o con tarjeta de crédito en tres cuotas sin recargo. Se vienen eventos importantes que tienen que ver con make-up, con beauty. Sí, vamos a estar también promocionando a partir del 15, 16, 17 y 18 de agosto, va a estar la chica de Revlon, va a estar promocionando y va a estar dando consejos de tips de autos maquillajes. ¿Cómo se hace para participar, Magna? Para participar, esperamos que los clientes pasen por el salón o llamen por teléfono a solicitar un turno, porque como decía, es una clase de tips de automaquillaje. Queremos que sea personalizado para que cada persona se lleve su tip. ¡Gracias!